Y se lo damos, y se lo damos en 3, 2, 1 Con este rapero no batallo, pues se siente pollo pero yo si soy muy gallo Yo soy Harry Potter y también un velocista y el antimonitor porque en la frente tengo un rayo También es un rayo, es lo que dice compañero, pero hay una cosa que cambia tu parecer Flash en la frente y en la panza tiene un rayo y cae, de casualidad lo puedo ver No lo puedes ver, no me jodes, espero que mejores y también seas de los señores Claro yo no lo puedo ver, más regreso al pasado y corrijo mis propios errores Mi propios error es lo que ve, que es lo que dice, compañero de verdad que es un descaro Está diciendo que vuelve al pasado, yo regreso del futuro y vendo los tenis más caros Tenemos los tenis más caros que razón, yo me puse unos softball y se los compre a mi clon Por eso solamente no pasó, y es ciencia ficción, te dejo un agujero de guion Un agujero de guion que se siente, compañero con esa rima te quebro Está diciendo que me deja un agujero de guion, pero ese agujero está en tu cerebro No está en mi cerebro, eso no puede pasar, porque en la ciencia yo pretendo aliterar Porque me la paso, te busco capital, te busco capital, como Menin Black Menin Black es el futuro que se vio, compañero con carrar y más de ya te mató El tema es de ciencia ficción, yo soy Will Smith y el que te gana soy yo Tiempo Ánimo a los grandes, se escuchan hasta acá, nos encontramos en el coro Rápido, borrego Rápido, borrego Rápido, borrego El Rápido, borrego 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 Que me fui para Australia y me metí en el bosque de las arañas Men de las arañas las has perdido Todo confundido, con carente de sentido Claro, yo en un mar de cocaína me la paso perdido Con un exceso permitido No me hace salir la niña Porque ese rapper yo le rompo hasta la glándula piña Yo tengo una herramienta y un poco de cocaína Y solo desemboca en el mar Pero dime ahora que cosas Esa rima no fue pa' nada grandiosa De hecho le explico las cosas En esta competencia te quieren y no ganan Ni con masquerías también tan muy reiterioso Se me fue un poquito, bro Pero dime cómo se va, bro Este estilo en el establo Habla del bosque y el corto me lo talo Porque tú no entiendes esta enmienda Y con esta barra tú sí te vas a la mierda Me echó la última Dilla del paquete y por exceso en el mar Te hundes como herramienta Porque tú me lo exidas Te me vas para arriba Te quedas a la puta deriva Yo en el mar desemboco Porque lo que no desemboca Se regresa con saliva ¿Qué pasa, mamá? Te digo todas las cosas Esa rima de verdad que fue horrorosa En la batalla me siento como asesino Porque de herramienta me sirve cualquier cosa Puedo matarte con un puto lápiz En el bosque puedo hacerlo más fácil En esta competencia quería ser más ágil Pero es difícil, qué fácil Es fácil, me lo dice este torpe Porque rapeando eres bastante en el toque Si, Bartoli Montana con la cocaína Porque soy blanca en nieve Yo no me perdí en el bosque Muchas gracias con esas putas jaladas Me trabaste, ya te fuiste la chingada En el bosque de los suicidios Como piensa en panas Y privados Cuando las aguas están calmadas ¡Tiempo! ¡Ruido! ¡Ruido, banda, ruido! ¡Ruido! ¡Hueces lo tenemos! Ayúdenme, banda Desde el 3, 2, 1 ¡Se la lleva Certa! ¡Certa! 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 ¡Certa!